Los acuerdos de Viernes Santo cumplen este lunes 25 años con Irlanda del Norte en plena crisis política. El 10 de abril de 1998, el Ulster puso fin con un histórico acuerdo a tres décadas de conflicto. Los acuerdos de Belfast, rebautizados para la posteridad como los acuerdos de Viernes Santo, marcaron el principio del fin de unos enfrentamientos sectarios a partir de un consenso que ahora se tambalea, agitado por los efectos políticos colaterales de la salida de Reino Unido de la Unión Europea. El conflicto se remonta a los años 20 del siglo pasado, cuando la isla de Irlanda se dividió entre un país homónimo independiente y una zona que seguía vinculada a Reino Unido. Las discrepancias políticas y sociales derivaron décadas más tarde en la creación de grupos armados. Por parte de los unionistas surgió la paramilitar Fuerza Voluntaria del Ulster, mientras que en el bando rival se creó el Ejército Republicano Irlandés, conocido por las siglas inglesas de IRA. Comenzaron los conocidos como The Travels, traducido como los problemas en inglés, el eufemismo por el que se conoce a un conflicto que se cobró durante tres décadas más de 3.500 vidas, hasta la firma de los acuerdos de Viernes Santo. Estos acuerdos sentaron las bases de un marco de respeto entre las dos partes y en el terreno político dieron pie a un nuevo parlamento con sede en Belfast y un gobierno de obligada coalición. Gracias. 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 Gracias.